Aquí en Bolívar hemos capacitado aproximadamente a 16.000 niños, esperando que para este año aumente la cifra y pues hacerlo no solo en Bolívar sino a nivel nacional. Nosotros lo estamos haciendo en todo el departamento de Policía de Bolívar, empezamos en Arjona, hace tres días estuvimos en Calamar y hoy estamos acá en Magangue, acá queremos hacerlo en diferentes instituciones educativas. Esto se hace de manera voluntaria y al ellos querer interactuar con nosotros, esto genera que nos tengan un poco más de confianza y que ellos digan, bueno, sí, la Policía Nacional nos está acompañando en todas las actividades, más las charlas que nosotros les estamos regalando, voluntariamente dicen voy a entregar esta arma y voy a hacerlo por un cambio de pronto de un cuaderno que les va a ser mucho más útil.